Hola que tal estimados amigos de youtube gracias por acompañarme en un vídeo más de este canal recuerden que soy Quique Tecno y que soy de México bueno pues el día de hoy les traigo un nuevo vídeo con relación al programa Audacity la vez pasada les hice un vídeo acerca de cómo grabar nuestra voz sobre una pista musical utilizando este programa pero ahora un amigo suscriptor que nos hizo favor de ver ese vídeo precisamente nos dejó este comentario Abdiel Torrentes te mando un cordial saludo un fuerte abrazo hermano él pregunta que cómo graba desde la consola o en este caso desde una mixer por ejemplo verdad recuerden que hay pequeñas medianas hay muy grandes bueno la gran ventaja recuerden de utilizar una mixer es de que nosotros aquí podemos graduar nuestra voz ponerle más grave o menos agudo a nuestro micrófono y ya de esa manera mandar la señal hacia el programa Audacity y de esa manera pues tenemos un poco de más control en cuanto a cómo modulamos nuestra voz en el caso de la música lo mismo podemos modular la canción poniéndole a un mejor más grave o quitándole los agudos los medios que se oiga como a nosotros nos gusta que se oiga entonces esa es la gran ventaja de utilizar una mixer que vamos a necesitar para poder hacer este proceso de grabar en Audacity la música que va a salir desde aquí y también lo que vamos a grabar del micrófono que vamos a conectar aquí bueno miren de entrada pues aquí tengo yo conectado un micrófono que es este de aquí es un marca Shure PG48 lo tenemos conectado ahí a uno de los canales en este cable negro es un cable auxiliar que lo conectamos a la mixer por medio de adaptadores como este ya se los había mostrado en el video anterior son muy baratos los pueden conseguir en cualquier casa de electrónica o tienda de música bueno aquí tenemos conectado este cable auxiliar y en este caso lo estamos conectando a un teléfono celular en el cual vamos a reproducir una pista musical y esta pista pues aquí le vamos a modular verdad el volumen le vamos a modular los graves los medios los agudos yo ahorita no le voy a mover nada aquí porque yo ya hice la prueba ya vi cuánto volumen debo de ponerle y aquí también los efectos a la canción también la cuánta ganancia y también cuánto le pongo al volumen principal de la mixer así que no le voy a mover nada nada más les estoy mostrando a dónde va cada cable ahora de aquí de esta parte que dice main out de aquí voy a sacar yo el audio tanto la música como lo que grabe con el micrófono por medio de otro cable auxiliar igual está conectado con dos adaptadores de RCA y este cable así color dorado lo tengo conectado a la computadora quiero que vean que no tengo conectada gran cosa ninguna interfaz nada por el estilo lo tengo conectado aquí que es la entrada de micrófono no se vayan a equivocar y lo conecten aquí donde conectamos los audífonos recuerden que los dispositivos tienen entradas y salidas en este caso es una entrada de audio si lo conectamos en el micrófono todo lo que venga de la mixer va a entrar a la computadora para que el programa Audacity lo pueda reconocer bueno a continuación vamos a hacer algunas configuraciones en nuestra computadora para que no tengamos ningún problema nos vamos a ir aquí abajo donde está la bocinita le vamos a dar clic derecho y vamos a abrir configuración de audio vamos a darle ahí nos va a abrir las configuraciones y en la parte donde dice salida vamos a seleccionar esta opción que dice altavoces high definition y en la parte de abajo donde dice elegir el dispositivo de entrada le vamos a poner micrófono 2 high definition bueno esto es en cuanto a configurar aquí en la computadora vamos a cerrar esto y ahora vamos a abrir el programa de Audacity y nos vamos a ir aquí en la parte de arriba donde dice editar le vamos a dar clic y le vamos a dar en preferencias hasta abajo nos va a abrir un recuadro ¿verdad? donde vamos a hacer algunas configuraciones aquí en la columna del lado izquierdo vamos a darle donde dice dispositivos y vamos a seleccionar esta opción de las tres que aparecen vamos a seleccionar esta que dice MME quiero hacerles recalcar que esas configuraciones corresponden a las que están aquí arriba mire de acuerdo estas de aquí van a ser las mismas déjenme ver tantito el recuadro las mismas que aparecen aquí donde voy moviendo el cursor son las mismas que vamos a poner aquí abajo donde dice dispositivo altavoces 2 High Definition y después donde dice grabación dispositivo le vamos a poner micrófono High Definition en la parte de abajo le vamos a poner donde dice canales le vamos a poner 1 mono y le vamos a dar aceptar y esto es todo con relación a las configuraciones de el Audacity un detalle importante miren también vamos a utilizar aquí en la mixer esta conexión que dice phone verdad en este caso estoy utilizando también un adaptador es así con un plug de los grandes verdad que va conectado aquí y como mis audífonos tienen una entrada de 3.5 por eso necesito yo este adaptador entonces lo conectan aquí y esto corresponde a mis audífonos si ustedes tienen unos buenos audífonos estos no lo son son de muy mediana calidad pues van a poder hacer las cosas de una manera más eficiente muy bien aquí la mixer tiene su control de volumen en este caso de los audífonos si le bajamos aquí no vas a escuchar nada si le subimos por aquí pues vas a escuchar el volumen que tú quieras recuerden que esto es muy importante porque como vamos a cantar el micrófono no va a captar la música porque no va a estar sonando en las bocinas ni de la computadora ni de bocinas que tú le tengas conectada a la computadora el sonido solamente lo vamos a escuchar nosotros a través de los audífonos así que el micrófono no se va a estar retroalimentando grabando tanto la voz como la canción que esté sonando en algún parlante tómenlo en cuenta porque eso es muy importante bueno tocante a la pista con la cual quieren cantar yo les sugiero que primero graben con la ayuda de los efectos que la mixer tiene les vuelvo a repetir que le pongan a la pista si necesita más grave o quitarle o ponerle más medios o más agudo como más les guste a ustedes la canción que hagan los ajustes en este caso este es el volumen de la señal que está mandando el teléfono a través del cable auxiliar entonces les sugiero que primero graben en el audacity la canción que van a utilizar para cantar para que quede con los efectos tal como ustedes les guste en este caso miren voy a usar como ejemplo un karaoke voy a grabar el audio nada más obviamente no les puedo poner el audio de la canción por cuestiones de copyright les voy a poner una mini probadita nada más que va a salir a través de los audífonos y lo vamos a grabar el audio aquí en el audacity entonces vamos a reproducir le vamos a dar aquí en grabar nada más una probadita porque acuérdense que el youtube está bien severo con relación al copyright bueno como pueden ver aquí se está grabando la canción que se está reproduciendo aquí se está grabando el audio bueno un detalle muy importante para que ustedes no se confundan aquí está el volumen de lo que ustedes están oyendo aquí en los audífonos pero no se vayan a confundir es muy fácil confundirse porque a lo mejor nosotros estamos oyendo muy fuerte la canción aquí ya le bajé todo tal vez nosotros estamos escuchando en los audífonos muy fuerte la canción pero esto no tiene nada que ver con el volumen con el que se está grabando la canción en el programa ¿sí? en este caso me refiero a lo siguiente miren como ustedes pueden ver la línea tiene más o menos un tamaño uniforme un tamaño medio digamos así ¿verdad? aquí en la parte de arriba como ustedes pueden ver no llega a ponerse la línea verde en color rojo lo que indica que se estaría saturando la señal porque aquí miren aquí tenemos un volumen de grabación hasta .76 o sea no lo tenemos hasta acá arriba porque si no estaríamos grabando la canción con un volumen demasiado elevado y entonces esta línea verde empezaría a pasar de aquí del 6 y se empieza a poner roja con lo cual demuestra que el volumen se está saturando y se oye feo miren le voy a subir un poquito aquí para que vean primero como estas líneas se hacen más anchas crecen y como esta línea empieza a sobrepasar y se empieza a poner roja miren lo voy a subir miren aquí ya cambió ven la diferencia de este tamaño como se estaba grabando aquí ya está ya se está empezando a grabar con un volumen más grande y aquí la canción ya se está saturando o sea se va a oír feo cuando tú lo reproduzcas vuelvo a repetir no te confundas con lo que tú estás escuchando en los audífonos tú lo puedes escuchar muy bajito o muy fuerte no hay ningún problema aquí la clave importante está en qué volumen le estás dando tú a la hora de que el programa grave esa canción bueno vamos a regresarnos como estábamos que estábamos en el punto 76 más o menos allí la canción otra vez vuelve a grabarse con un volumen moderado no satura aquí en la parte de arriba vamos a detener la grabación vamos a oprimir este botoncito ahora para escuchar cómo se grabó la canción aquí en Audacity y cómo lo podemos escuchar bueno lo puedes escuchar cómodamente si quieres con los audífonos los quitamos de aquí y en este caso lo conectaríamos ahora sí a la entrada de audífono déjenme poner los audífonos para acá porque también les voy a poner una probadita nada más si le damos play o le damos clic a la barra de espacio empezará a reproducirse la canción que acabamos de grabar ok ahí está para detenerle igual podemos oprimirle nuevamente y se detiene la reproducción de la canción yo les sugiero que más o menos chequen cómo está el tamaño de las ondas de sonido que va registrando la Audacity porque yo estoy haciendo muchas muchas pruebas y me di cuenta que con este volumen que se los indiqué está aquí se graba a un volumen suficiente sin saturar para que se oiga bonito entonces qué es lo que vamos a hacer a continuación bueno vamos a vamos a guardar esta canción que acabamos de grabar vamos a darle aquí donde dice archivo le vamos a dar exportar y lo vamos a guardar como en guap ese formato es mejor que el mp3 no es tan comprimido se oye mejor de mejor calidad vamos a darle en guardar y nos va a abrir este recuadro le vamos a poner ahí el nombre y en mi caso lo voy a guardar aquí en el escritorio para que no se me pierda voy a borrar esto que acabamos de grabar lo seleccionamos así en blanco y le damos suprimir aquí esta tecla miren lo voy a dar suprimir y se borró otra cosa bien importante aparte del volumen que le vamos a dar aquí al micrófono que va a grabar todo lo que venga de la mixer aparte de este de este parámetro de no darle demasiado volumen obviamente también es muy importante que aquí en la mixer pues tampoco le des mucho volumen porque si aunque tú tengas poco volumen aquí en el audacity como les acabo de mostrar pero si aquí tienes demasiado volumen aquí arriba va a estar saturando muy feo la señal verdad va a estar saturando horrible y se va a oír fatal lo que tú grabes entonces también tienes tú que ir haciendo pruebas hacer dos tres cuatro grabaciones puedes grabar un fragmentito no necesitas grabar cada vez toda la canción yo me di cuenta que en este caso en este canal donde entra la señal de la música del celular yo me di cuenta que con poquito volumen como pueden ver aquí tiene realmente muy poco volumen con eso yo puedo grabar muy bien la pista musical en el audacity en el caso del volumen principal bueno me di cuenta que poniéndolo aquí está muy bien en el caso de la ganancia del volumen de la música me di cuenta que también pues poniéndolo más o menos como por aquí queda muy bien y en el caso del micrófono que lo tenemos conectado aquí en este canal también me di cuenta que en esta posición y con esta ganancia se graba muy bien lo que nosotros cantemos con el micrófono así que si tienes mala memoria como yo lo que puedes hacer es tomarle una fotografía a estos parámetros para que no se te olviden para que después digas hasta dónde estaba el volumen del micrófono o hasta dónde estaban las ganancias o hasta dónde estaba el volumen de la música yo la verdad tengo muy muy mala memoria entonces lo que puedes hacer es tomarle una fotografía a tu consola a tu mixer y ya de esa manera te vas a ahorrar dolores de cabeza bueno una vez que ya grabamos y exportamos la canción en este caso de la que vamos a utilizar vamos a arrastrar hacia el programa de Audacity aquí está la canción completa cómo vamos a hacer para agregar aquí abajo otra pista en la que vamos a grabar la voz podríamos grabar la voz sobre esta canción pero no es lo recomendable porque no vamos a poder hacerle modificaciones por eso es importante grabarlos en dos pistas diferentes si a la pista donde vamos a grabar la voz aquí hay necesidad de meterle algún efecto subirle o bajarle el volumen lo podemos hacer independientemente de la pista musical cómo vamos a hacerle para poner entonces otra pista aquí abajo bueno nos vamos a ir aquí donde dice pistas le vamos a dar click ahí le vamos a dar agregar una nueva pista como ven ya tenemos otro espacio aquí si nosotros le damos grabar aquí como pueden ver voy a tomar mi micrófono aquí está pueden notar ahorita estoy hablando ya por el micrófono y ya se está registrando el volumen de mi voz entonces vamos a suponer que tú estás cantando más o menos a este volumen como puedes darte cuenta la parte de arriba más o menos se asemeja a el tamaño de la pista esto es importante para que no se vaya a oír demasiado la música y tu voz se escuche muy bajo o al revés que tu voz se escuche demasiado alto y la música se oiga demasiado bajo entonces tú ahí tienes que ir regulando obviamente la distancia a la que vas a cantar del micrófono ahorita estoy a unos cuantos centímetros el micrófono de mi boca pero si tú tienes una voz muy potente probablemente te la tengas que alejar a unos 20 o 30 centímetros miren ahorita me estoy alejando el micrófono como unos 15 centímetros porque yo tengo una voz muy débil no tengo una voz muy fuerte aquí ya me estoy acercando nuevamente al micrófono entonces es importante que sepas micrófonear a la hora de que tú cantes ya que grabes un pedacito puedes escuchar cómo se oye y a ver si no se oye una más que otra bueno aquí vamos a detener la grabación igual aplastando la tecla despacio y allí ya se detuvo la grabación bueno miren quiero mostrarles que aquí en esta parte yo ya grabé la voz aquí en esta segunda pista les vuelvo a recalcar como pueden ver más o menos es el mismo tamaño lo cual asegura que se va a escuchar bien tanto la música como la voz ok miren voy a reproducir un pedacito y quiero mostrarles aquí en la barra de aquí arriba que el volumen no está saturando de manera que se vaya a escuchar feo miren como pueden ver aquí no sobrepasa del 6 porque del 6 en adelante ya se pone un color color naranja o rojo con lo cual se muestra que ya se va a escuchar feo lo que grabamos bueno ahí está más o menos verdad les recuerdo todos estos parámetros pues ustedes tienen que ir experimentando tienen que ir probando hasta donde el volumen de tal o cual cosa y de esa manera es garantizar que se oiga bonito lo que van a grabar miren voy a darle un poco de volumen aquí a los audífonos ya nada más porque don youtube se pone bien pesado de repente bueno pues esa es la la información que quería compartirles espero que sea pues lo suficientemente clara en mi caso yo no le metí prácticamente ningún efecto obviamente metiéndole algún efecto a la voz pues se va a escuchar mejor si no sabes cómo se hace en otro video ya les expliqué cómo hacerlo no lo voy a volver a repetir aquí porque si no el video va a ser sumamente largo aquí en la parte de aquí arribita te dejo una tarjetita para que veas cómo le puedes poner a lo mejor un poquito de más grave algún efecto para que se oiga bonita la voz bueno pues es lo que quería compartirles el día de hoy espero que les guste esta información y que les sea de mucha utilidad si a ti te gusta mucho la música y cantar igual que a mí bueno pues hasta aquí el video de hoy muchísimas gracias nos vemos muy pronto en el siguiente video chau chau